Amigos, aquí ando con la manadita y otra vez estaba la calle llena de basura y pues me puse a hacer mi parte y a recoger un poquito porque me dio mucha desesperación ver todo lleno de basura, estaba todo lleno de basura y pues son, la mayoría como les digo son publicidad de las empresas que quieren vendernos sus cosas, su comida o sus productos o así y de verdad que pues si es desesperante amigos, a lo mejor va a ser otra vez Sergio, pues si, pero lo que quiero hacer con este video es invitarte a hacer tu parte amigos que si ves algo de basura tirada pues hacer nuestra parte porque queremos un mundo limpio, miren aquí está el mundo limpio, no está sucio muy bien y quiero comentarles algo importante de la alimentación amigos de los perritos y a la mayoría les cayó bien pero por ejemplo Linda, ahí está lo que hizo Mati, Linda ayer hizo diarrea, Mati ayer vomitó, Albert ayer vomitó y vomitaron croquetas entonces creo que la proporción que les di es muy alta, creo que las croquetas que les di nuevas, como les dije tenía el 40% de proteínas contra 20% que traían las anteriores, así que creo que exageré en la proporción, necesitamos ponerle menos proporción de las nuevas y más proporción de las anteriores porque si les hizo así como que, como que en su pancita un poquito de ruido, no a todos de verdad pero le si, si ahorita Mati hizo bien, hizo bien, un poquito más suavecito de lo normal, todos hicieron más suave de lo normal, me imagino que les está cayendo un poquito pesada la croqueta no significa que les esté cayendo mal, no la voy a regresar, no la voy a regresar, quiero irse las cambiando paulatinamente así se dice para poder ver realmente si hay un cambio en su actitud, en su pelaje, pues en todo amigos, si cambia, cambia bastante, cambia todo cuando les cambia la alimentación, así que pues tengo que hacer el experimento por varios meses pero si les quería decir que tengan cuidado si le van a cambiar el alimento a sus perros en la proporción de a poquito amigos de 20%, 80%, 40%, 60% y luego ya le van cambiando 50, 50% y ahí se los van cambiando despacito porque si les cayó pesadito si les cayó pesadito, a la linda, linda nueva chorita pero creo que ayer hizo bien aguado así que definitivamente son las croquetas nuevas porque no había netas así en muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo y hizo bien llorita, hizo bellotadita y todos se hicieron bien hizo mati y está bien pero pues si les cayó pesadito, ayer lo que hice en la noche es que ya le mezclé más del nupec del anterior y para que no fuera 50 y 50 que fuera como les digo un 30, 70, un 20, 80 o algo así verá mati, verá mati que está pesadita las croquetas, ay que linda estás y bueno amigos, les quería comentar eso, también de la basurita, haz tu parte, lo que hagas cuenta y nos vemos al ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!